¡Ey qué! Tendréis el episodio final con las estadísticas y todo eso Y la semana que viene, el próximo miércoles, comenzaremos la nueva serie Va a ser una serie que tuvimos en el pasado FIFA 16, diría FIFA 16, diría que tuvimos esa serie Y bueno, pues es una serie que ya estoy dando mucha información Ya os he dicho en qué juego la hice Y no va a ser una serie normal de coger un equipo y hacer un modo carrera No, va a ser una serie con algunos condicionantes Así que si os ponéis a buscar por el canal Pues seguramente vais a acertar Vais a adivinar cuál va a ser esa serie que comencemos Pero antes de comenzar esa serie hay que terminar esta Vamos a terminar con el... Bueno, con el Liverpool realmente ya acabamos Vamos con la selección brasileña Y esto es lo que tenemos para este Mundial Tenemos a Alisson en portería Militao, Gabriel Paulista, Felipe Telles en defensa Fabinho, Casemiro Arturero en medio, arriba Neres Gabriel, Jesús y Vinicius No tenemos a Neymar, lesionado Y diría que es el único que falta El resto, pues es lo mejor que tiene Brasil en este momento Dentro del modo carrera En cuanto a los suplentes tenemos a Ederson Alexandro por derecha Es que no hay laterales derechos, tío Es que no hay laterales derechos y prefiero poner a Alexandro que es izquierdo, la verdad Bueno, Alexandro, Luis Felipe, Thiago Silva, Lodi Medio para Vendel, Talisca, Lucas Paquetá Arriba, Coutinho, Roberto Firmino y Felipe Anderson Como decía, falta Neymar Pero es que Neymar no está Es que Neymar se lesionó Y Neymar, pues, a ver Tenemos aquí noticia de lesión de Neymar o algo Eh, no Me ha parecido que antes salgo de la lesión de Neymar Bueno, pues igual no hay nada de la lesión de Neymar Bueno, Neymar estaba lesionado y es por eso que no No lo he podido convocar Una pena Una pena, sinceramente Tendría que haber parado Tendría que haber parado y hacemos la predicción Siempre hacemos predicciones de los grupos Puede que se haya jugado ya alguna jornada Espero que no, pero tiene pinta de que sí Grupo D, es probable que se haya jugado la primera jornada Bueno, pues va a ser una predicción De seis grupos Y los otros dos, no sé, a la media, más o menos Bueno Grupo A con Suiza, Alemania, Grecia, Colombia Sinceramente habría apostado por Alemania y Colombia en segunda posición Viendo que Colombia ha perdido contra Suiza Pues no No voy a apostar por Colombia Apuesto por Alemania y Suiza Alemania en primera posición Es que Esto condiciona Yo habría apostado por Colombia Pero claro Oye, que Colombia se puede clasificar Pero Perder 0-3 contra Suiza Lo complica bastante En el grupo que tenemos a Ilaterra Uruguay, Hungría y Canadá O Ilaterra ha ganado También lo ha hecho Uruguay En esta Yo creo que habría hecho esta apuesta sin duda ¿No? Ilaterra en primer lugar Y Uruguay como segundo de grupo Aquí sí Se ve bastante más claro Grupo C Ya aquí sin partido jugado Y sin nada Tenemos a Italia, Rusia, Australia y Venezuela Creo que Italia debe clasificarse en primera posición Y creo que Rusia Si no me muero Creo que Rusia Debería ser la segunda de este grupo Grupo D Nuestro Brasil, Portugal, Finlandia y Nueva Zelanda Deberíamos pasar nosotros como primeros Con la selección portuguesa acompañándonos Grupo D con España República Chica, Noruega Y Camerún, España En esa primera posición Yo creo que sin mucha duda Y después Bueno Ojo Noruega Noruega ya en una tercera temporada Con un Odegaard más desarrollado Con un Holland O Haaland No sé cómo se pronuncia Pues que está ahí también a tope Camerún puede tener sus opciones Veo abierta La segunda posición aquí Vamos a apostar por Noruega Vamos a apostar por Noruega Por Odega Vamos al grupo F Con Holanda, Gales, Estados Unidos Y Costa de Marfil Holanda debería pasar como primera Y en segunda posición Creo que se puede colar Estados Unidos Estados Unidos creo que se puede colar bien por ahí Aunque no descartéis a Costa de Marfil Gales Gales más difícil Grupo F Con Francia, Suecia República de China ¿Es República de China? ¿Es República de China? Sí, ¿no? Supongo RP de que va a ser si no Bueno, China y Sudáfrica Pues Francia debería pasar como primera Y entiendo que Suecia Entiendo que Suecia Debe pasar en esa segunda posición Y por último Tres, pues el grupo H Con Argentina, Bélgica, Escocia y Egipto Creo que Bélgica Uf Sí, creo que Bélgica va a ser primera Con Argentina segunda Muy claro yo creo Que pasará Argentina y Bélgica Después de hacer nuestras peticiones Vamos a comenzar Y ya habéis visto el once Bueno, los suplentes Sí, también los habéis visto Pues nada Partido contra Finlandia Para debutar en este mundial Partido además como locales Y bueno Debería ir bien Debería ir bien Y va bien Marca Pukki Para Finlandia Para nosotros Para nuestra selección brasileña Ha marcado Fabiño Neres Y Gabriel Jesús Muy bien Comenzamos con Victoria También lo hace Evidentemente La selección de Portugal El entrenamiento No, como que va a pasar Si la serie ha acabado ¿Por qué quiero entrenamiento? O sea Ya me importa poco Nueva Zelanda En esta segunda jornada Me gusta un poco Habría preferido enfrentarme ahora a Portugal Porque si ganamos ahora Si nos hubiésemos enfrentado a Portugal Y nos hubiésemos ganado a Portugal Habríamos llegado a esa última jornada Y podríamos haber aprovechado Para hacer rotaciones Ahora bien Este partido de Nueva Zelanda Nos lo cuelan aquí Seguramente como visitantes Es como visitantes Efectivamente ¿Qué podemos hacer? A ver El equipo de forma está perfectamente Lo que pasa es que claro En algún momento del mundial Hay que dar descanso Y lo ideal es el último partido De la fase de grupos Pero si nos vamos a jugar El liderato contra Portugal No sé si es el momento Bueno Ganamos a Nueva Zelanda Por cero goles a cinco A ver Son muy superiores a Nueva Zelanda Ha hecho un hat-trick Gabriel Jesús Ha marcado Gabriel Paulista Y Neres Ha hecho el último Bien Portugal no ha jugado Pero Debe Debe hacerlo Y debe hacerlo ya Debe haberlo hecho Ahora cuando pare Efectivamente Portugal ha jugado Y Portugal ha ganado Eh Ya Ya Nos jugamos el liderato Contra Portugal El equipo está bien El equipo está bien Pero es lo que digo Yo creo que Jugar ahora Puede perjudicar De cara a las eliminatorias Pero es que tampoco Tenemos muchas más opciones Brasil-Portugal No estamos jugando el liderato Estábamos clasificados Pero No es lo mismo Primeros que en segundos Fabinho Hace el gol Que nos clasifica Como primeros Para la siguiente fase Para los octavos De final Lo que hará Que nos enfrentemos A un segundo Y ahora Pues ahora me penden aquí La Premier League No sé por qué Ahora Necesitamos O bueno Estamos a la espera Vamos a decir De De que acabe El resto de la fase de grupos Hemos jugado nosotros Ahora día 27 Eh Día 28 Seguramente jueguen Los siguientes dos grupos Y los últimos grupos Jueguen el día 29 Puede ser que el día 30 Tengamos ya Los enfrentamientos de octavos Es posible Es posible Vamos a ver si Si para Ya sabéis que Para llegar al último día Siempre cuesta un poco más El cambio de temporada Os lo quitaré evidentemente Eh Retirar ¿Cómo? Ah Que se ha retirado Teo Silva En medio del mundial Esto recuerdo Me ha pasado alguna vez Y Y no sé Yo creo que es algo Que se podría arreglar De alguna forma Vale Tenemos ya rival Efectivamente Se han terminado Los partidos El día 30 Como decía Y vamos a ver Que selecciones Se han clasificado En el grupo A Alemania Primera posición Suiza en segunda No había mucha duda ¿No? Después de la victoria Suiza contra Colombia Grupo B Para Inglaterra como líder Uruguay como segunda Grupo C Italia-Rusia Grupo D Brasil-Portugal España-Noruega Ojo a la selección noruega Yo he hecho una apuesta Por Noruega Y ahí están Grupo F Para Holanda Y Estados Unidos He hecho una apuesta Por Estados Unidos Ahí están Francia-Suecia Y Argentina-Bélgica Solo he fallado En una cosa Y es que Argentina Ha ganado Bélgica Es lo único En lo que he fallado Yo había apostado Por Bélgica como primera Ha sido finalmente Argentina Bueno pues en el resto De grupos He acertado Y aquí tenemos ya Los enfrentamientos Octavos Que comenzarán Pues ya prácticamente Tenemos un Alemania-Uruguay Con favoritismo Yo creo Por Alemania Un Italia-Portugal La selección portuguesa Ojo Ojo que la selección portuguesa Apieta Vamos a apostar Por Portugal En el tercer enfrentamiento Tenemos una España-Estados Unidos Apuesto por la selección española Francia-Bélgica Es un duelo muy duro Pero creo que Francia Pasará en esa ronda Y la tercera Suiza para ahí Y la tercera Brasil-Rusia Para Brasil Holanda-Noruega Para Holanda A ver La apuesta por Noruega No puede seguir Si se enfrenta a Holanda Y por último Argentina-Suecia Que debería ganar La selección argentina Pues esa es mi predicción Para los octavos de final Tenemos ahora El tema de la siguiente temporada Tarda un poco en cargar todo esto Así que Colocamos aquí Y volvemos Cuando Hacemos En la nueva temporada Sigamos Estamos ya en la nueva temporada Y Bueno sin más Es que no voy a hacer caso A nada que Sea de Liverpool Vale No Para qué Para qué No vamos directamente A lo que vamos A los cuatro partidos Que nos quedan Si es que llegamos A la final O a las semifinales Con llegar a las semifinales Hay cuatro partidos seguro Porque tendríamos El tercer y cuarto puesto El avance del día uno al dos Parece que se va a complicar ¿No? Sí 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 Parece que se complica Bueno pues nada Pues se complica No pasa nada Mira la valoración de Mario Tío 98 Es que la temporada Que hicimos por el nivel Fue completamente espectacular Tío Es que Irrepetible Es irrepetible Eso No lo vamos a volver a ver Jamás Por fin Avanzamos al día dos Gracias Pifo Muy bien Venta de camiseta Que no No me interesa No me interesa Lo que sí me interesa ¡Oh! Eso sí Ahí hemos estado Ahí hemos estado ¿Por qué? Porque la retirada De Diego Silva Ha hecho Que el juego Me convoque automáticamente A otro jugador Y ese jugador Es Marquinhos Que no lo pude convocar Porque estaba lesionado Hablaba de la baja de Neymar También estaba la baja De Marquinhos Evidentemente es un jugador Que suba el nivel Es que pasamos de Felipe Que tiene 82 A Marquinhos tiene 90 Es que es un salto Brutal En la calidad del equipo Y con Marquinhos Con Marquinhos La cosa cambia Con Marquinhos La cosa cambia Lo suyo es que se hubiese retirado Algún jugador más Y hubiese traído a Neymar Pero bueno Con Marquinhos Creo que nos podemos apañar Creo que Marquinhos Está Está bastante fino Bien pues Gran incorporación De última hora Se ha unido Se ha unido a la selección En el último momento Y sin duda Va a ser un jugador Diferencial ahí En la defensa Pues con Marquinhos Nos enfrentamos Contra Rusia Vamos a por ello Brasil-Rusia Vamos a por los octavos De final en casa O bueno Como locales Y pasamos Pasamos a la siguiente ronda Con goles de los madridistas Militao Y Vinicius Junior Claro que sí 2-0 Y estamos en cuartos ¿Qué ha pasado en octavos? Lo vamos a ver ahora Creo que voy a avanzar Un día más O dos O algo así Detente 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 Sí, detente Vale Ahí está Tenemos ya Todos los resultados Octavos Por tanto Los duelos De cuartos Vamos a ver ¿Qué ha ocurrido? Ha pasado Alemania Ha pasado Italia Yo apostaba por Portugal Ha pasado Italia Ha pasado España Ha pasado Bélgica En penaltis Era un duelo muy duro Ese de Francia y Bélgica Ha acabado el empate Y en penaltis Y en penaltis Bélgica ha sido Ha sido ganadora Y la tierra ganada Suiza Holanda se ha cargado A Noruega Y Argentina A Suecia Y eso nos deja Unos cuartos de final Con un Alemania Italia Alemania Con un España Bélgica Bélgica Con un y la tierra Brasil Vamos a confiar En nosotros mismos Brasil Y por último Con un Holanda Argentina 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 está fuerte Argentina está fuerte Esa victoria Contra Bélgica En la fase de grupo Me ha sorprendido Y creo que Argentina Puede colarse En las semifinales Y eliminar A la selección holandesa Veremos si Si puede ser o no Y a buenas horas Recibimos una oferta por Carius A buenas horas Recibimos una oferta por Carius La pasada temporada Solo oferta de recesión Y en esta Que ya no hay temporada Que ya no hay nada Oferta por Carius Este juego sabe Cómo sacarme de recesión Y en la de Brasil Tenemos Los cuartos de final Por delante Vamos con el equipo titular Que veis que está Bastante bien físicamente La verdad es que No me he llegado a dar descanso Pero Están bien Si están bien Pues para adelante Y en la de Brasil Cuartos de final 1 2 Gabriel Jesús Doblete Estamos Estamos En las semifinales Estamos entre los cuatro Mejores equipos del mundo Cuatro mejores selecciones del mundo Bien Bien Realmente bien Inglaterra ya veis que tiene una selección potente Inglaterra tiene una selección realmente potente Pero la nuestra Pues no es menos La nuestra no es menos Y ya vemos ahí Ya hemos visto Nuestros rivales En semifinales Vamos a tener Clásico 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 Sudamericano Con un Brasil Argentina Ha pasado Bélgica Y ha pasado Italia Italia se carga Alemania Ojo Italia Yo había apostado por Portugal Había apostado por Alemania Y ahora No sé si apostar por Bélgica Porque Italia Pues Pues está rompiendo todos los esquemas Se plantan las semifinales de la selección italiana Y no sé Yo apostaría por Bélgica Pero Pero viendo lo que está haciendo Italia Pues No me extrañaría que se metiese a la final Nosotros nos enfrentaremos a Argentina Creo que estamos un punto por encima de Argentina Y que deberíamos ganar este Este partido Estas semifinales Y deberíamos llegar a esa final Si llego a la final ya sabes que la jugaré Así que Bueno Pues eso Pues puede ser el último partido que juegue dentro de este modo carrera Brasil-Argentina Realmente desde el partido contra Rusia Ha podido ser el último partido del modo carrera Pero Pero si llegamos a la final Pues evidentemente será el final final Este no va a ser el final Este va a ser Argentina Porque como mínimo ya jugaremos un tercer y cuarto puesto Pero evidentemente ¿Quién va a querer jugar un tercer y cuarto puesto? Podiendo jugar la final Brasil-Argentina en casa O los locales 1-0 Vinicius Vinicius Jr. Que aparece que marca gol Y que nos lleva a la final Del mundial ¿Os imagináis esto? En el mundial de 2022 Vinicius Marcando una semifinal Y llevando a Brasil a la final del mundial ¿Quién sabe? Si mejora de cara a gol Podría ocurrir Un jugador Muy desequilibrante Sin ningún tipo de duda Pues estamos en la final Y esta vez Italia No ha podido dar la sorpresa Bélgica Para mí la favorita Y es Quien llega hasta la final Tendremos un tercer y cuarto puesto Entre Italia y Argentina ¿Quién va a ganar ahí? Italia-Argentina No sé qué decir Italia-Argentina ¿Quién podría ganar? Quizá Quizá Argentina Quizá Argentina Argentina ha ganado Bélgica E Italia no Por esa lógica Pues voy a decir Que Argentina Va a ser tercera Y eso lo vamos a ver Ahora Justo antes De esta final Pues no Pues esa lógica Que haya aplicado No No, no, no No aplica al fútbol Para nada 3-1 ganada Italia Y la selección italiana Que acaba como tercera Y nosotros Como mínimo Acabaremos segundos Tenemos final del mundial Contra la selección belga Pues vamos a por ello Vamos a por ello Me gustaría saber En qué estadio vamos a jugar Estadion Olympic ¿Alguien sabe de dónde es eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no de amarillo? ¿Por qué me ponen La segunda equipación? Y Bélgica va de rojo Joder de amarillo Creo que se distingue A la perfección Vaya Bueno pues Con Casemiro Con Gabriel Jesús Que ha hecho un grandísimo mundial Con Alisson ahí En portería Frenándolo todo Con un Marquinhos Que ha aparecido Y nos está salvando Con un Vinicius Que está marcando Va a ser lo que esperaba Y con todo eso Con todo eso y mucho más Vamos a la final del mundial Contra la selección belga El último partido De este modo perrena Aquí estamos en el estadio Olympic Sinceramente no sé Si este estadio Es de algún equipo real O no No me suena Que no se ve nada Por ahí ¿no? Nada que puede identificar Algún equipo No veo absolutamente nada Bueno da igual Estamos en la final del mundial Vamos a disfrutarlo Final del mundial Bélgica Brasil Dos de las grandes selecciones Del momento Brasil también de la historia Y vamos a por ese mundial El sexto mundial brasileño ¿Sería? Si no me equivoco Sí Balón al espacio De Fabinho Para Neres Neres Que va a llegar Neres Que va a llegar Neres 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 Courtois Vinicius con Artur Pensaba que era Casemiro Porque ha tirado Con una potencia Que ha sido una locura Pues a la jugada esa Después de que Neres Se haya fallado O de que Courtois Haya parado Mejor dicho Hemos seguido Tacón de Gabriel Jesús Vinicius con Artur Y Artur Que la ha reventado Y ha marcado El primero Pues gol de Vinicius Gol de Vinicius Que este Vinicius Ya sabéis que sí tiene gol Es un Vinicius De 87 de media Es un Vinicius Que va a liderar Ahora sí En el mundial Madre mía Parada Vinicius Parada Vinicius Lo para Courtois Lo para Courtois Que madre mía No, no, no Es que Courtois Está haciendo el partido El partido de su vida Menudo regalito Menudo regalito De De Gabriel Paulista Y no sé cómo Lo hemos sacado ahí No sé si al final Ha pitado falta Ha pitado falta Menos mal que ha pitado falta Era gol Prácticamente Balón A la espalda De la defensa Otra vez Y se va afuera Pero que desviado Se ha ido No, a ver Podría haberme acercado más Pero he dicho Vamos a marcar un golazo Desde aquí Que donde habría Jesús Y no, no La verdad es que el tiro Ha sido muy malo Bélgica está jugando Con la defensa adelantada Y no para de tirarle Balones al espacio Y me los estoy comiendo En velocidad Vamos nueve tiros Ocho puertas Aunque solo hayan entrado dos Courtois está salvando bastante Y ahí veis que Bélgica Tiene 58 de posesión Que puede tener la posesión Que le dé la gana Pero que si tienes casi Un 60 de posesión Pero Pero te dieron un balón A la espalda Y ya no tiene nada que hacer Pues Claro Adiós Adiós Fabiño De mi vida Fabiño De mi vida Madre mía Mira es que he cogido El balón con Fabiño Y he dicho Mira Estoy arrancando con Casemiro Es que realmente Es un doble pivote Aunque Casemiro Está al interior Y he dicho Mira pues ahora Voy a arrancar con Fabiño Y al derbeir Él se ha quedado clavado Y después Fabiño Madre mía Espectacular Espectacular Le ha colado una vaselina A Courtois Que es un por trabajo Como sabéis Increíble Que buena la combinación Y Artur Que define a perfección Delante de Timo Courtois No tiene nada que hacer En ese uno para uno Y Artur Hace el cuarto Balón a la espalda De la defensa Y esta vez Courtois No acierta De mano a mano Está más fallón En la segunda parte En la primera Ha sacado bastantes Pero ahora Va uno detrás de otro Casemiro Guárdatela Crack Guárdatela Crack De verdad Casemiro ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Se acabó el partido Se acabó la final Exhibición y goleada Frente a la selección belga Para que Brasil Sume su sexto título mundial Vinicius Fabinho Abre Jesús Artur Casemiro Partidazo Partidazo De todo el equipo Bélgica Pues ha estado floja Atrás Atrás ha estado Ha estado mal Ha estado mal Es que Dinéijer No puede liderar La defensa De la selección belga No se puede pretender Ganar un mundial Teniendo a Dinéijer Como central Ni al del Beirel Porque al del Beirel Ya no está al nivel Que debe Mestel Es que ni siquiera Sé quién es Es que ni siquiera Sé quién es Mestel Le ha fallado A Bélgica La defensa Courtois ha salvado Bastante A pesar de haber Encajado seis goles Y arriba Bueno Arriba No se han movido mal Vamos a dejarlo ahí Pero no ha sido No ha sido tampoco Un gran partido De la selección belga Que como digo Con Dinéijer Alderweire Mechel Atrás Ha sido un cuadro Es que No puedes pretender Jugar una defensa adelantada Con esos tres centrales Es que no No puedes pretenderlo Ya veis ahí Porcentaje de precisión De pases 92 Bastante alto Bastante alto No solo tenemos Un porcentaje de precisión De pases tan alto Pero es que veis que Bélgica un 87 Y Bélgica ha tenido 56 en posesión Es que Ha tenido más posesión Que nosotros Pero La posesión estéril La posesión atrás No te vale de nada Yo robaba balón Transiciones rápidas Balones a la espalda De la defensa Y así hemos marcado 6 Bueno Menos el gol de Casemiro Que el gol de Casemiro De verdad Que espectáculo de jugador Casemiro Me encanta de verdad Pues mira Estamos esperando La rueda de presa Pos final Pero ya Creo que no hay Así que con esto Dejamos El episodio de hoy Espero Que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós